El Departamento de Seguridad Pública realizó la entrega de boletos para el cine en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. El Coordinador Regional de Seguridad Pública, Marco Sánchez Loera, mencionó que se retomó la campaña Juguemos a Vivir, por lo que acudieron a esta escuela donde se realizó el intercambio de juguetes de corte violento por entradas para el cine u otro tipo de juguetes. Sí, el día de hoy retomamos la campaña Juguemos a Vivir, 2013, estamos en la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, estamos ahorita en el intercambio, estamos intercambiando ya sea otro juguete didáctico o de entretenimiento o por boletos al cine. La entrada es doble para el día 9 de febrero a las 10 de la mañana, es matiné, es una película de estreno, entonces ahorita pues como podemos ver están llegando los niños a hacer el intercambio. Agregó que se tiene planeado concluir con la campaña el próximo 31 de enero, pero indicó que si para esta fecha aún no han terminado de realizar el intercambio se extenderá unos días más. Tenemos, la retomamos el viernes, el día viernes tenemos alrededor de 286 juguetes, pero bueno fueron nada más dos escuelas, entonces ahorita pues como podemos ver aquí ya tenemos línea de niños en la escuela, en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez en el intercambio. Cabe mencionar que la campaña Juguemos a Vivir tiene como finalidad cambiar la mentalidad de padres de familia y niños, hacerles saber que el jugar con este tipo de juguetes es fomentar la violencia. Vamos a concluir muy probablemente el 31, el 31 de enero, si hay que extendernos uno o dos días porque no alcancemos a cubrir las 10 escuelas, pues lo vamos a hacer, no tenemos prisa, la intención es que todos los niños que participen se queden con algún tipo de boleto a la asistencia, al cine o en su caso en el intercambio por otro juguete más divertido, más entretenido pudiéramos decirle, y tratar de recoger, no es tanto el intercambio del juguete, lo que queremos es cambiar en los niños y en los padres de familia esa mentalidad y que eviten ese tipo de juguetes, que de una u otra manera pues incitan a la violencia. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Absond TV Noticias, Alejandra Ibarra.